¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Quién? ¿Cómo así que quién, Lucho? Ah, pero... Usted por eso me trajo a este restaurante, ¿cierto? Porque sabía que ella iba a estar aquí. Fue la que me invitó. No, yo lo invité, pero usted escogió el restaurante, Lucho. Usted sabía que ella iba a estar aquí, por eso me trajo. Madre, yo no sabía. Es ella la que se pone a seguir, mi madre, que está enloquecida, madre. Yo también que no puedo creer, te digo, te digo que sí. Usted sabía que estaba aquí. Yo no sabía, madre, tú me invitó. No, yo lo invité, pero usted fue el que decía, yo vivía este restaurante por eso, porque sabía que... Gloria iba a estar aquí. Moncrer. Gracias. Gloria, de verdad que nos podemos ir a cualquier otro lado, yo no tengo problema con eso. ¿Y por qué? Si nosotros llegamos primero, ¿no? No, sí, sí, pero es que de lo que se trataba precisamente es que usted se olvidara de todos sus problemas sino venir a marcarse aquí con la presencia de su ex marido. ¿Luego yo me voy a amargar? No, yo no me amargo. Lo que sí estoy viendo es que el señor ya está... Ya está bastante esta cuestión y va a venir a torear en cualquier momento. Él va a venir a torear. Yo sé. ¿Qué? ¿Le gustó Leo? ¿Pero para qué me llamas, hombre? ¿Qué es lo que quieres? Lucho, Lucho, tengo un poquito de dignidad, ¿sí? Vámonos para otra parte, por favor. Pues sí, vámonos mal. Pero te digo, es bueno también hablar con la gente como para aliviar a lo mejor. ¿Qué se va a poner a hacer el ridículo? Ya empezó, sí. Qué pesadilla otra vez. No, buscamos que nosotros venimos a pasarla súper. Yo no me amargo. No, vámonos para otra parte. Yo no me amargo. Pues sí, hombre. No, pero es bueno también que ellos sepan con quién está uno, madre. Se va a poner a hacer el ridículo, Lucho. No es el ridículo, madre. Yo soy políticamente correcto. Quiero que sepan con quién estoy yo y quiero brindarle mis respetos a él sin pegarle en la cara. Por favor, Lucho, Lucho, por favor. ¡Lucho! ¿Qué se dice, doctor? ¿Cómo le voy a considerar? Mal. Se ha la naturaleza mía, te digo. Re mal. ¿Qué se dice, Glorita? Es un gusto para mí encontrármela aquí. Tanto gusto, Luis Eduardo, sí encontrarlo también en buena compañía. Disculpe la indiscreción. ¿Ustedes qué están celebrando? Aquí no estamos celebrando nada. Aquí salimos a pasarla súper, simplemente. Disculpe, ¿quiere que los invite a un trago o otra? No, aquí estamos tomando vino. Acá no queremos trago. Ok, gracias. Yo lo que estaba pensando es, doctor, de que tú eres profesional también. Mira, teniendo en cuenta que los escritores de nuestro destino nos han reunido aquí de manera coincidencial, ¿cierto? Porque es extraño, ¿no? La coincidencia. Yo lo que estaba pensando con mi cerebro es, ¿por qué no unimos las mesas? Y los cuatro nos sentamos como a acabar esta relación, como que este ciclo se termine. Comenzar una nueva vida. Es que antes era la gloria de Lucho, ahora es la gloria del doctor. Y las gracias de Lucho. ¿Le parece? ¿Nos reunimos los cuatro? Voy a traer a esta India para acá. Perí. ¿Contento? ¿O va a hacer algo más para completar su ataque de celos? ¿Cuál ataque de celos, madre? ¿No le parece que yo al menos me merezco un poquito de respeto? No, tú tienes respeto, te digo, madrecito. Yo lo que quiero es que no haya rencores, que nos reencontremos. ¿Por qué no pegamos las mesas, madre? ¿Nos sentamos con ellos? ¿Cómo van? No, Lucho, no. Yo vine para estar a solas con usted, para tener un momento tranquilo, no para juntar mesas con su mujer y dármelas de civilizada. No, madre, yo sé que tú no eres civilizada, pero te digo, esta es la oportunidad. Ya que, digamos, los escritores de nuestro destino nos unieron, madre, es la oportunidad como para comenzar una nueva vida, para establecer quién está con quién, quién es quién, qué pasó, quién es de la calle, quién no entiende. No olvidemos que la Gloria Lucho, no, ahora las gracias de Lucho, madrecita, tú y yo, juntos con ellos. Bueno, bueno, está bien. Listo. Pero con una condición. Usted le dice a Gloria que se está dando la oportunidad conmigo, que estamos empezando algo serio. Sí, a mí lo que no me llena es que Luis Eduardo nunca puede fijarse en mujer de la calle, mujer insinuante y esta cuestión, fue que ella lo trabajó. Ella lo tiene trabajado porque ella maneja la magia oscura, oscura magia de la... Gloria, por favor, mírese un momento, ¿sí? Por favor. ¿Realmente esta era la noche que queríamos pasar juntos? ¿Usted quiere sentarse en la mesa con ellos? ¿Es lo que quiere? No, ¿cómo se le ocurre, no? Sentarme allí, ¿no? Madre, yo, yo no te quiero decir bruta, pero es que tu cerebro está pensando mal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Es que tanto le importa lo que piense Gloria? ¿Y qué me va a importar esa madre? No quisiera salir a la calle en peloto y gritar que tú eres mi mujer, ¿cierto? Lo que pasa es que yo tengo dos hijas que son menores de edad. Yo no quiero que tengan esta información porque se les traumatiza el cerebro. Es mejor que Gloria no sepa, madre. Lucho, por favor. ¿Usted cree que Gloria es boba? Ella se está dando cuenta que entre nosotros dos está pasando algo. Sí. Pero es que, madre, no quiero hacerlo a mi padrecito que siempre llevaba una vagabunda a la casa y eso le afectaba a un... ¿Vagabundo? ¿Usted me está diciendo vagabunda, Lucho? No, 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 espérate, te quiero decir... No, no, explíqueme porque no entiendo. Espérame, es que estás... Espérate, yo te hablo y hablamos con personas significativamente. Lo que te digo es no estoy diciendo que tú seas vagabundo, no lo estoy diciendo, sino que... Entonces vamos y le dice a Gloria que estamos juntos, que se está dando una oportunidad conmigo. ¿Cuál es el problema? Madre, ¿qué tengo dos hijas? Son menores de edad, tienen un cerebro tierno que si se les presenta a una mujer sea vagabunda o no sea vagabunda. Se les raya el cerebro y se lo psiquiatra, madre. Entonces... Pero espera, Graciela. Es que tú siempre repulsas. Graciela, espera. Graciela, madre. No, pero espérate, te digo. Estamos comenzando una relación con calma, sin apuñalarnos el corazón como tu hijo. Yo sé que yo le deje que con calma, pero una cosa es que yo sea prudente y otra muy distinta que yo sea pendeja. Yo lo puedo querer mucho, pero no me voy a prestar para que usted le haga un chubo a su exmujero, ¿yo? Pero ella es quien debe ser celosa contigo porque tú eres una dama. Tienes el defecto de la madurez, compre el estoma. Lucho, eso no se lo cree ni usted mismo. A usted todavía le importa, Gloria, yo de actriz y tengo muy poquito. Bueno, vámonos para la calle. Entonces, ¿qué se debe a ver? Tranquilo, Lucho. Quédese con Gloria, solucione lo que tenga que solucionar. Tiene el camino libre. No, espera. Graciela, madre. Señor, hágame un favor, me pido un taxi, yo lo espero afuera, gracias. Ok, sí, señor. Luis Eduardo, haga el favor y vaya con la chica. Luego yo soy la mami y tengo que decirle cómo comportarse con ella. Sea hombre, póngase los pantalones y sea caballero. Gloria, ¿será que tú me puedes permitir un momento? ¿Se la puedo usar un momento, doctor? Permítame, doctor, ¿qué? Es que con él... No, 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 tranquilo. Él no es medido. Toca hablarle como un niño porque toca también, es que uno no lo puede dejar, sí. Mecero, por favor. Sí. Es que para ella sí debe ser llegar aquí a este lugar y encontrarse con la esposa, con la mamá de las niñas, la que lo ha acompañado a usted todo el tiempo, toda la vida, durmiendo en la calle, aguantando frío y hambre. Sin quejarse un solo día de eso. La que le fue fiel siempre. Madre, tu cerebro de pronto no está teniendo en cuenta, tú no te divorciaste hace cuatro días, ni seis, ni ocho, sino ayer fue que se divorció. Ah, sí. Y está revolcándose ahora aquí con el doctor en una mesa de restaurante. Usted también firmó los papeles del divorcio ayer, señor, le recuerdo. Eh, borracho, machista. Y aquí está como pez en el agua con esta, eh, resbalosa. Gracias. 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 Gracias.